Anteriormente en Hardline Aquí es donde acabó el teléfono de Kai, la central de la empresa de Dose Antes quedaba con unos tíos que tenían un marcador automático, es como un robot que abre cajas fuertes Boomer dice que tienes una máquina capaz de abrir al oveste a cualquier combinación Stoddart, que pagaría 250 de los grandes por ti, Pico Tengo noticias más o menos buenas, es bonito y está en mal estado, pero lo arreglaré Vamos directos a Miami Deprisa, alguien llamará a la policía por la explosión Que onda banda, les saluda Ramé Cadenas y pues bueno señores, continuamos con Battlefield Hardline Justamente desde donde nos quedamos en el capítulo anterior señores Ok, tenemos que abrir al pendejito este de Tyson Vamos a ver que tal nos va entonces, vamos a abrir la puerta wey Bueno, me alegra ver que ambos seguís vivos Admito que para haber sido poli, Dose tiene gusto Eso, es una mesa de centro de 24.000 dólares ¿Conoces esas revistas para ricos que en realidad ningún rico leí? Estoy suscrito a todas, yo aprecio la calidad, no como vosotros, bardegañanes Venga, que el bestia se ponga a currar en la reserva Vale ¿Dónde demonios está? Oh, mierda Buena pregunta Vale, todo el mundo a buscar La reserva, tiene que estar por aquí Claro, o sea, no se percataron de eso, ¿no? Tenían que buscar, ¿y qué cosa es la reserva? Quién sabe, pero hay que buscar la reserva wey Porque es lo que nos está pidiendo el juego Busca la puta reserva, o sea, algo que ni siquiera sabes que es wey Pero tú búscalo, ¿no? A huevos, ¿por qué? Porque pues la magia, la magia negra wey está contigo Te acompaña, ramexito, venga Vamos a cambiar de arma wey Vamos a agarrar Esta, esta poderosa wey Tiene menos alcance que esta, pero no mames vato Venga, vamos a agarrar esta cabrón, vamos a ponerle Mira, 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 mira La holográfica wey Para mí es la más chida wey La neta, pariente Cargador extendido para poder disparar como un enfermo mental Con retraso psicológico wey Y pues Un grip ¿No? Control Y precisión Un grip para la precisión wey Camuflaje, a ver qué camuflaje tenemos No tenemos nuevos todavía wey Mucho menos estos de oro wey Todos los episodios en dificultad Veterano, agente y cadete No, pues que genial wey O sea, si quiero este camuflaje Voy a tener que pasar el juego en veterano wey Que verguísima Ni modo, creo que me lo voy a tener que echar Porque ese camuflaje de oro Si, si se me Se me hace patriurix Pero bueno Vamos a poner este rapidito señores Ahí está Ahora, ¿Qué otra arma tenemos aquí? Tenemos una MAC Esta ya la he usado wey Ya la MAC no es novedad Esta es la Rafika wey Bueno, se parece mucho a la Rafika Bueno, ya Así estamos bien Venga Ok, hay que buscar la estúpida reserva Eh ¿Ya has escaneado la zona de la chimenea? Ah, sí wey El escáner Gracias Tyson Gracias, te amo wey A ver, a ver El escáner me dice que vaya para acá wey Dice que ya me pasé de largo wey A ver ¿Qué es lo que quiere que escanees esto? Intenta con el escáner No será que a ver Ah, huevos Gilipollas Gilipollas Hola Algo me dice que Dose leía muchos cómics de niño Muy bien Me siento que se va a liar una buena plomiza por aquí Con eso va a salir Vale bestia Haz tu trabajo Es que no vas a vigilarlo No necesita que le den ánimos Chicos, malas noticias Déjame adivinarlo Tenemos compañía ¿Cuántos? ¿Recuerdas el peor caso que planteé? ¿Sí? Tantos Vale, se acercan Preparaos Hay armas en el despacho de Dose Ya se pendeja, ya estuve ahí Preparaos para recibir los trampas, explosivos, lo que tengáis Vendrán a por nosotros, por esos pasillos Tenemos que frenarlos Y si nos vamos Ah, no, verga Si tienes minas trampas, colócalas ya A ver, 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 a ver Espérate, espérate Espérate, espérate, espérate Hablaste de minas trampas preciosa Ahorita vamos a ver que tenemos Carga explosiva Mina, mina trampa láser Aquí está Vamos a poder minas trampas aquí, güey Y Hace unas cargas explosivas Mejor un chalequito, papa Para Para que no me rompan la madre, ¿no? Venga Están aquí No me muevo Si hay alguien encontrando Eh, habéis buscado por allí Buscad por todas partes Uy, como pongo las trampas, güey Seguid buscando Eh ¿A dónde puto? Ya, se armó la promesa Ese, ese Y nunca supe cómo poner las trampas, güey Acá están, güey Verguísima Sí, cuidado Ahí, cuando alguien se acerque, pues ya que vuele, ¿no? En mil pedazos Ni granada Lo veo Así en ese tipo Se lo jodas ¡Se caza! ¡Se caza! Pasó por ahí Como si fuera su puta casa Porque no explotó, güey ¿Para qué chingados puso esa mamada, güey? ¿Dónde está la otra perra, Caron? Listo Venga, mientras voy a recargar ¿Cuánto le falta al bestia? A lo mejor suena cuando acabe Omniprotas Cortaron la corriente Bueno, que hayan cortado la corriente Bueno, supongo que el bestia no tiene problema De que hayan cortado la luz, ¿no? Porque se supone que la puta bestia, pues Pues le vale madre, no Y no tengo mira infrarroja Tengo nada más este especial Máscara de gas Carga explosiva Caja de munición Primero de auxilio Gancho Tirolina Y sin dispositivo, güey O sea O sea, no tengo La mira infrarroja Ah, no, imbécil A mí de infrarroja Yo creo que se refiere a la óptica De esta madre Acá está de infrarrojo Papá Venga, papá Buscad por todas partes Mirad por ahí ¡Lo tengo! ¿Qué cojones? ¡Milado! Seguro que este es el infrarrojo Güey Veo a uno Hasta lo único que veo Son luces, güey O sea ¿Ve? ¿Eh? Está horrible esta mira, güey Mejor disparo así La neta La verga Me están violando Esto te servirá ¿De dónde me están disparando, güey? Hijo de puta Lo bueno es que Tyson Trae un botiquín, güey Me está haciendo el paro Y en dos Ahí está, güey Puto Verga Vamos a cambiar esta mira Porque está espantosa, güey Mendoza Espérate, pendejo Mendoza ni que la chingada Hazlo tú Sí tenía el infrarrojo, eh O sea, sí eres el infrarrojo, cabrón Pero está horrible, güey No mames Vamos a dejárselo Qué verga Venga, nada más venía a recargar Ok Venga Vamos, tío La hostia, la reserva está abierta Es hora de limpiar este sitio ¡Atrás! ¡Tyson! ¡Oh, Dios! ¿Kai? Está vivo Le ha salvado el chaleco Quédate conmigo, cariño Estoy aquí Estoy contigo Sí Debemos sacarle de aquí Vamos Reserva Se llevó el dinero Llévalo hasta el cable Por aquí Doe sabía que vendríamos No me has pillado Supongo que no Resulta curioso Lo que decís Que es matarte No hemos terminado ¡No he terminado! ¿Sabes qué? Me lo creo De verdad Así que hagámoslo fácil Estoy en Santa Rosata No está lejos Sé dónde está Entonces adelante Ven a por mí ¡Maldito sea! ¡A huevos! ¡Vámonos! ¿Y la tirolina, güey? Boomer Te recogerá ¿Vale? Boomer Dayton va a bajar Adelante Yo iré detrás de ti ¿Dónde están? ¡Mierda! ¡Encuéntranos! ¡Mira en el balcón! ¡Rápido! ¡Ahí están! ¡Tú! ¡No te muevas! ¡Vamos! 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 ¡No te muevas! ¡Vamos! ¡No te muevas! ¡La hostia! ¡La hostia! ¡Kai! ¿Estás bien? Madre mía, esto es una locura, güey. O sea, el puto helicóptero se trabó con el maldito arnés, güey. Básicamente derribamos un helicóptero occidentalmente, güey. Qué verguísima. No mames, estuvo verguísima esta escena, güey. Ahí sí, mis respetos, la neta. ¿Dónde estás? ¡Ya vamos! ¡Chicos, venid rápido! ¡Qué tal, cabrón! Vamos, intenta subir a la lancha. Oye, ¿y la otra pendeja que no viene conmigo, güey? ¡Mierda! 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 ¡Cuidado ahí! ¡Listo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Madre mía, pasar esto en veterano va a estar cabrón, güey! ¡Imposible, güey! ¡No mames! ¡Kai! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Kai! ¡Kai! ¡Oye, mantén los ojos! ¿Lo conseguirá? ¡No lo sé! ¡Está bastante fastidiado! Yo conduzco tu ayuda a Kai. ¡Eh! ¡Eh! ¿A dónde vas? ¡Vamos a ir a ver a Tows! ¿Cómo sabes dónde está? ¡Me lo dijo! ¡Objetivo completado, señor Ritelos! ¡No mames! ¡Si se lió una buena chingona aquí, güey! ¡O sea, la neta! ¡Ay sí! ¡Puta! ¡Lo malo es que ya es casi el final del juego, güey! Así que hasta ahorita se vinieron a poner las pilas los creadores de esta madre, pero... Pero bueno, yo digo que para pasar esta chingadera en veterano, güey, va a estar perrísimo. Claro, no creo que esté más perro que Bloodborne, pero sí va a estar perro, güey. O sea, la neta, sí lo voy a pasar en veterano, güey. O sea, el juego no es una maravilla, pero tampoco está tan feo. O sea, sinceramente sí me está agradando un poco y sobre todo por esta escena. Por esta escena, la verdad es que logro, logro cautivar mi corazón. Bueno, vamos a continuar, señores, a ver qué pedo. ¡Gracias! Octavio Llévalo a un médico. ¿Recieres a un médico de hospital? Porque si lo hago ambos iremos al cáncer. Nada de hospitales. ¡Maldita sea! ¿Sabes que es una trampa? Pues claro que lo sé. Así que vete. Yo me ocupo de Dose. ¡No! Acabaremos juntos con él. Vale, escuchad. Hay que llevarlo a alguna parte. Pues adelante. Oye, Boomer no es de aquí. Tú conoces a los médicos clandestinos, pero él no. ¿Por qué haces esto? Dose no merece la pena. Después de todo lo que hemos hecho, ya no hay vuelta atrás. Dose. Otra cagada, Mendoza, ¿no? ¿Esperabas otra cosa? Genial. Esto va a estar cabrón, señores. Estoy solo como un perro, wey. ¿Qué digo como un perro? Los perros están más acompañados que yo, wey. O sea, esta verga es una pinche isla, wey. Y estoy contra el hijo de la chingada de Dose, que va a tener a su estúpido ejército de delincuentes rodeado, wey. Erguísima. Y yo con una puta mira infrarroja, mire. O sea, no sé para qué sirve la pinche mira infrarroja si lo único que hago es ver a los enemigos que apunto, wey. A los que apunto sí se ven, ¿eh? Sí se resaltan. Pero si no los apunto, ni en cuenta, wey. Prefiero esta madre, wey. Así los señalo, wey. Y me dejo de... Todo el mundo lleva munición extra, no mamar. Ahí está. Ahí está. ¿No hubo problema? ¿No hubo problema? Esta arma ya la tengo, wey. Vamos a cambiar esta mira espantosa, wey. Ey, ey, ey. Ábrete. Venga. El arma está buena. Lo que está feo es la mira, wey. La mira está espantosa. Vamos a ponerle una mira. Es que de mediano alcanza, la verdad es que no, no, no. Esta tiene un aumento de por dos. O sea, no es mucho. Pero tampoco es tan poquito. Está... Está interesantius. A ver, esta mira, qué pedo, wey. Tengo curiosidad. Esta es de visión nocturna y no estamos en la noche. Esa era la mira que necesitaba, no la infrarroja. Maldito Tyson, wey. Porque Tyson fue el que me dijo. ¿Cuánto hay una mira infrarroja? No seas puto. Y a fin de cuentas, no era la infrarroja la que necesitaba, cabrón. No mames. A ver esta mira, wey. Está... Está más o menos, wey. La verdad es muy grande. Es muy escandalosa. Vamos a ver... Está... Está bien, wey. No importa cuál pinche mira sea, wey. Ya, a la verga. Vamos a cambiarle ya por último, wey. A ver, a ver. Última, última prueba de mira. A ver. Prueba de mira número 43. Vamos a ver... Esta, como que le tengo más confianza, wey. Está espantosa, wey. Está espantosa. Está muy chico... Muy chico el agujero, meramente. Meramente, wey. Ya mejor le pongo la holográfica, wey. Váyanse a la verga, wey. La holográfica es la onda. Pero no. Bueno, ya. Hasta aquí vamos a dejar el gameplay, señores. Espero que estén disfrutando este pedo ya. Posiblemente, muy, pero muy, 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 muy posiblemente. El siguiente episodio sea ya, pues, el episodio final. Así que, espero que estén disfrutando este desmadre. Y si es así, recuerden dejar su like, favorito, suscribirse, comentar y compartir. También recuerden seguirme en mis redes sociales, abajo en la descripción. Van a estar los links para que estemos en contacto. Yo soy Rameca de Nass. Ya saben que este pedo es Battlefield Hardline. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao.